Diego Daud, presidente de la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Hace un rato comentábamos la sugerencia del Ministro de Salud, Julio Mazzolini, de utilizar los tapabocas de telas que son lavables, que son reutilizables, Diego. Y quería saber si ustedes están trabajando en eso, qué dicen los socios de la asociación, porque la queja muchas veces es que uno no encuentra tapabocas ni siquiera aquellos que son descartables, Diego, en las farmacias. Así es, Guillermo. La verdad que es una muy buena noticia en todo sentido. Primero que nada, en tener alguna herramienta sobre la cual la gente pueda protegerse algo más. Si el Ministro lo dice, es porque tiene sobradas razones para poder sugerir eso. Y por otro lado, para que el sector de confecciones pueda tener por lo menos un aliciente a esta situación y empezar a producir eso en masa, que hay capacidad para hacerlo. Por eso, creo que es una oportunidad, como bien decías, y a la vez, yo lo miro desde la perspectiva del consumidor, de nosotros que tenemos que proveernos de los tapabocas. Dice el Ministro, las mascarillas de telas son lavables y permiten una protección razonable con el uso correcto. Así es. También es una buena noticia en términos de que uno va a invertir una vez comprando algo de calidad y puede reutilizar siempre que tenga los cuidados higiénicos, ¿verdad? Así mismo, Guillermo. Y sobre todo, hay estudios, por lo menos nosotros hemos recibido muchísima información sobre la reducción drástica en los contagios cuando hay algún tipo de protección en el tema de la boca o en la nariz. O sea, creo que en Estados Unidos están recomendando hasta ponerse bufandas si fuera necesario para ponerse. Entonces, es una tranquilidad, como vamos a decir, para la población, esa posibilidad de tener esa alternativa. De igual manera, el sector ya está fabricando también, como hablamos hace unos días, están fabricando los desechables. Creo y espero que todo va a ser necesario. O sea, no vamos a escatimar en la fabricación y espero que la ciudadanía nos escatime en el uso de eso porque, te vuelvo a repetir, hay pruebas teóricas, científicas, que demuestran que es muy importante el uso de tapabocas. Para las de tela, ¿qué tipo de tela usan? ¿Qué tipo de material usan, Diego? En realidad hay varias alternativas que se pueden usar, Guillermo. Se pueden usar, pueden ser 100% de tela, que son los tradicionales, esos quirúrgicos que se hacen con sarga, que siempre luego se fabricaron acá, pero para uso quirúrgico. Después está, bueno, el tradicional, el que se está haciendo mucho, que es de TNT, y hay una opción de hacer un mix entre una tela y un ya lo que es de TNT. O sea, hay varias alternativas. Y con esto que dice el ministro, yo creo que se abren más otra posibilidades de que todo el mundo pueda fabricar. Por eso, yo creo que sería ideal homologar algo, digamos, en términos de hablar con la gente de salud y que salud diga, no, hay que hacer de este tipo de tela, hay que hacer de esta forma para que sea una orientación. Porque, y lo vuelvo a preguntar desde el punto de vista del consumidor, a veces vas a un lugar y le preguntas a una persona que está en la farmacia y te da un tapabocas y le preguntas, bueno, ¿esto protege? ¿Qué está hecho? Muchas veces no saben ni siquiera qué están hechos los tapabocas que venden. Así es, Guillermo. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con Dinavisa, con la CONACYT, y hemos lanzado justamente hoy un producto con todas las especificaciones y con toda la metodología para la fabricación que como gremio nosotros sugerimos como válido para uso ciudadano. En realidad, el que nosotros lanzamos hoy, y estuvimos hablando inclusive con el ministro, estuvimos hablando con el director de Dinavisa, estuvimos trabajando justamente en eso que vos estás mencionando, para que como gremio nosotros expongamos cuál es un tapabocas que he considerado válido para uso ciudadano. Ahora, esto que acaba de decir el ministro amplía un poco más, porque el que nosotros lanzamos era 100% de tela. Ahora vamos a trabajar, vamos a seguir ampliando esa posibilidad, incluyendo el de tejido. De hecho, en el que nosotros pasamos había como 4 o 5 opciones de tapabocas. Y ahora vamos a anexar el de tela también y vamos a pasar. De hecho, pasamos el instructivo, le pasamos a todos nuestros socios el instructivo. Y estamos trabajando en eso, Guillermo, porque como vos decís, de repente te ofrecen cualquier cosa y uno verdaderamente no sabe. Al final va a comprar igual, pero sería bueno que por lo menos sepa que está homologado, que no, y están los que están aprobados por la salud, que siempre los tuvieron. Claro, porque yo, a ver, vuelvo a hablar como comprador. Voy a un lugar y lo que quiero es comprar lo que esté garantizado, que me sirva, que tenga algún sello de garantía, algo que yo sepa que me protege, que tiene un respaldo, Diego. Yo creo que ahí es hacia donde hay que apuntar en este momento para tener una certificación. O si no, uno termina comprando algo que no sabe ni siquiera quién lo hizo, ¿verdad? 100% de acuerdo. Y en ese sentido estamos trabajando muy oportuna tu apreciación y por suerte lo venimos luego haciendo. Y como te digo, ahora vamos a anexar este producto de tela que manejábamos nosotros como no posible. Pero también es bueno, Guillermo, aclarar de que nosotros como gremio podemos hacer, damos nuestras sugerencias. No, lógico. Después ya cada socio hará o no hará, ¿verdad? Sí, pero sobre todo también es que lo que nosotros estamos homologando, lo que nosotros estamos sugiriendo no es de uso médico. O sea, para el uso médico o para el uso que tenga que ver con cualquier cuestión vinculada a la salud, está Dina Visa, que es la que dice sí o no. Y estamos trabajando en eso mismo que vos decías, a ver si algún sello o algo, alguna manera de poder decir, bueno, este producto que trabajó el gremio, trabajó la Conacyt y tuvo el apoyo de la Dina Visa, es un producto que, bueno, yo puedo comprar relativamente tranquilo, como vos decís, y no estar comprando algo que uno... Lo peor que puede pasar es sentirse protegido y no estarlo. Sí, así mismo. Necesitamos esa garantía. ¿Y cuál es el rango de precios? ¿Vos tenés una idea más o menos en qué rangos están los precios hoy de esos productos que ustedes hacen, que los socios hacen? Los precios varían entre 2.000 y 3.000 guaraníes, más o menos. Hay algunas cosas un poco más baratas, más que eso no, no se puede luego vender más que eso, está topeado por el ministerio. Pero no se llega a 3.000 tampoco. Si yo tendría que, por decirte, un precio promedio está entre 2.000 y 2.500, más o menos, los productos que hoy se están comercializando. ¿Las que son descartables? Los que son descartables. Sí. ¿Y estas de tela no tenés idea en cuánto...? Las telas en cuánto se van a ofrecer... No sé cómo va a variar ahora el tope en relación a lo que estableció el ministerio, pero las de tela son más caras que las desechables. No, claro, seguro, pero para tener una idea de cuánto podría costarte una de tela bien hecha, que sea reutilizable. Debería estar en torno a 5.000 guaraníes, más o menos. Ah, bueno. 1.000 y 6.000 guaraníes. No, no, no. Perdón, 5.000. No, no, no. No, no, es demasiado. No es mucho decir decir 5.000 guaraníes. Te sale un poco más, no importa si la podés lavar y volver a usar, ¿verdad? Así mismo. Ahora, de nuevo, muy acertada tu apreciación, Guillermo, es cuestión de hablar un poco con el ministerio ahora, en qué rango, o sea, si es que se va a liberar, si el tapabocas de tela va a tener una liberación en relación a la práctica de precios que ellos establecieron. También. Vamos a trabajar sobre eso también. Ah, porque ellos habían establecido precios referenciales en la resolución. El ministerio estableció como tope de comercialización de los tapabocas 3.000 guaraníes. No, y si es de tela debería ser un poco más, entonces. Si deberíamos trabajar sobre eso, yo ahora mismo voy a tratar de hablar con la gente a ver si es que de eso podríamos tener algún tipo de respuesta relacionada. Bueno, te seguimos llamando, entonces. Gracias, Diego. Cuando quieran, Guillermo, Roberto. Gracias, Diego Daud, presidente de la Asociación de Industriales Confeccionistas.